desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, le saludamos y damos una cordial bienvenida. El día de hoy presentamos un tema muy importante que debe ser de interés general para todo el personal de salud. El licenciado especialista Antonio Gutiérrez Montes expondrá un tema muy importante, vuelvo a repetirlo, transporte sanitario, clasificación y características. Queda con ustedes el licenciado Gutiérrez. También damos la bienvenida a quienes en estos momentos nos están siguiendo por YouTube, por supuesto. Bien, licenciado, puede empezar. Licenciado, buenas tardes. Agradecer al comité organizador, agradecer a Telesalud, agradecer a todas las personas que tienen la oportunidad de acompañarme en esta disertación. Posiblemente lo que es transporte sanitario a todos nos hace pensar que se trata de asuntos un poco de muy poca importancia, sin embargo, cuando hablamos transporte sanitario, no se trata de un tema sin mucha significancia para el profesional de enfermería o para el equipo de enfermería o para el equipo médico, para el equipo técnico, que quienes laboramos en los centros asistenciales de salud, transporte sanitario significa bastante. Entonces, cuando hablamos de transporte sanitario, ¿qué nos interesa saber en primer lugar? Primero tenemos que recordar un poco lo que es la cronología del transporte sanitario. ¿Dónde nació el transporte sanitario? ¿Cómo se llevó a cabo el transporte sanitario? ¿Cómo fue mejorando el transporte sanitario? ¿No? ¿Qué ha pasado el transporte sanitario en el curso de los años, desde que apareció? Por lo tanto, hablar del transporte sanitario no es pues cuestión de decir que las ambulancias, las ambulancias son obviamente parte de todo esto en los últimos años. Entonces, vamos a empezar hablando que cronológicamente, el transporte sanitario, según nos data la historia, en los años 900 antes de Cristo, ya se practicaba. Entonces, ¿pero cómo es que se practicaba? ¿Ya existían las ambulancias? No. No, empezaron haciendo las hamacas anglosajonas, ¿no? Entonces, en aquella oportunidad, la gente anglosajona lo que hacía era cargar entre dos o cuatro personas preparando una hamaca. Entonces, la hamaca, además de ser útil para transportarlo a los pacientes, eso es un inicio. Yo recuerdo cuando yo hacía un trabajo allá en Ayacucho por Cangallo, Pampa Cangallo, allá en los hace 30 años aproximadamente, no, 30, 35 años atrás, tuve la oportunidad de trasladar un paciente en esas condiciones. ¿Por qué? Porque a la zona donde llegué a transportar un paciente mujer gestante, no había otra forma. Entonces, la población de la zona tenía esa característica anglosajona, ¿no? De poder llevarlo una caminata como de dos a tres horas a la paciente hasta un centro pequeño donde sí se podía atender. Entonces, sí tuve la oportunidad de ponerlo en práctica esta forma de transporte con hamaca. Entonces, la hamaca, obviamente, es bastante dificultoso por el camino, ¿no? Entonces, pero sí permite cumplir con esa función importante de un equipo de salud. A partir de 1947, ¿no? Ya se puede ver ambulancias de campo. Entonces, ¿qué quiere decir ambulancias de campo? Ambulancias de campo ya se refería a las construcciones de campaña en la que se transportaban en vagones y se instalaban en los campamentos militares. Entonces, en los procesos de las guerras que se han presentado en aquella oportunidad, no había otra forma sino salvar la vida de los soldados. Pero los soldados, ¿cómo podían salvarse si no había un centro de atención? Entonces, tenían unas carpas puestas ahí y ahí preparaban el ambiente de recuperación del paciente que llegaba transportado de la forma distinta, ya no anglosajona, sino a través de carretas, carretas cargando pacientes o a través de traslado de transporte caminando, ¿no? Pero, de todas formas, llegaban a un centro donde poder recuperarse. Enseguida ya, en el año 1793, en la época del emperador Napoleón, tuvo Napoleón bajo sus mandos dentro del cuerpo médico que tenía al doctor Dominic Jean Larrey. Entonces, él fue uno de los jefes del servicio de médicos del emperador. Entonces, él, dentro de toda la preocupación que tenía de salvar a los soldados, vio la posibilidad, ¿no?, de ingeniarse y preparar un transporte, ¿no?, jalado por un caballo y una caseta con ruedas, ¿no? Entonces, fue una, un paso siguiente dentro de lo que es el transporte sanitario, cambiando ya la modalidad, ¿no? Entonces, ya no era la persona que tenía que cargar y un poco padecer con el traslado del paciente, sino ya una cajuela de, con una, con dos llantas y un caballo que jalaba poco a poco al paciente hasta el lugar de los hechos. Además de eso, acá recordar a Jean Larrey, es que este señor, como era profesional médico, obviamente no solamente pensó en eso, sino que fue una de las personas que en primer momento empezó las referencias, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él estaba en la zona de guerra y había otra zona donde había un centro donde se recuperaban a los pacientes. Entonces, por lo tanto, él hacía la referencia, él es el autor de la referencia. ¿Por qué? Porque él captaba al soldado en la zona de guerra, los estabilizaba, los subía al vagón que tiene ahí y los enviaba, los trasladaba hasta el centro de recuperación. Entonces, es otro cambio importante. Ya en 1900, perdón, en 1861, en la guerra civil de los Estados Unidos, se forman cuerpos de ambulancias de dos caballos y cuatro caballos. Entonces, en esa época, en la guerra civil, Estados Unidos mejora el transporte, ¿no? Ya no hace el padecimiento de un solo caballo. Lo mejora esa ingeniosa forma de transportar de Dominic Larrey a que sean de dos caballos o cuatro caballos, ¿no? Entonces, ya se podía transportar no solamente uno, ya se podía transportar dos, tres, cuatro, ¿no? Pero, dependiendo del número de caballos, se tenía que ver cuántos pacientes podían ser transportados, ¿no? Entonces, así fue mejorando el transporte del paciente, ¿no? En el año 1914, 1945, ya vemos que hay una primera ambulancia, ¿no? En la que ya se puede movilizar un carro de aquella época acondicionado para poder transportar a los pacientes, ¿no? Entonces, fue en la primera guerra, en la segunda guerra mundial, para que esto se desarrolle de manera más amplia el uso de las ambulancias. Entonces, a partir de 1995, para más adelante, ya en 1966, ya estamos hablando ya del siglo XX, ¿no? Entonces, ya empiezan a utilizarse ambulancias medicalizadas. Entonces, ¿qué quiere ser las ambulancias medicalizadas? Ya tiene una dotación de personal, ya tiene un material parecido a lo que se utiliza en un centro de salud, en emergencias, en los hospitales, ¿no? Entonces, ya no es una ambulancia común donde no se contaba con material. Ya se empiezan a equipar las ambulancias de mejor forma. Entonces, ese crecimiento ha hecho que en el año 2020, las ambulancias ya cuenten con diferentes dotaciones, con diferentes tecnologías, con diferente equipo profesional, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha ya se van a empezar a ver cambios, ¿no? Nosotros tenemos nuestra unidad de ambulancia que está equipado como una ambulancia tipo 3. Entonces, ¿qué significa ambulancia tipo 3? significa, pues, que tiene que contar con material suficiente que garantice el transporte de los pacientes. Entonces, en esta oportunidad nosotros ya tenemos también ya regular tiempo. Nuestra ambulancia tiene más de 15 años. Entonces, ya se cuenta con una ambulancia mujer. Claro está que si nosotros comparativamente nos vemos a pensar en las unidades de ambulancia que tienen España, Francia, Estados Unidos, definitivamente, pues, nos lleva en equipamiento, obviamente. Su forma de pensar, de repente, es distinta. Y en nuestro medio, las unidades de las ambulancias, si bien es cierto, se han fortificado y ahora, en este, el año pasado, han llegado a ambulancias obsequiadas por Corea, pero son ambulancias del nivel 1, ¿no? Entonces, que de alguna forma eso ayuda, por supuesto, porque más adelante vamos a ver la tipificación de las ambulancias, qué cosa cuenta cada uno, cuando vemos las características, y vamos a decir, ¿es buena o no es buena? ¿Cuál es lo mejor? Entonces, en ese lapso nosotros estamos con ambulancias tipo 3. Y ambulancias tipo 3, a pesar de pasar el tiempo, están en buenas condiciones todavía. Entonces, hace 15 años, más o menos, se ha logrado equipar. Cuando estaba la doctora Eneida Belgar, si mal no recuerdo, hicimos toda la compra necesaria de todo el equipo para que pueda hacer una ambulancia en buenas condiciones. Pues bien, entonces, eso es la historia que corresponde a lo que es el transporte sanitario. Por lo tanto, podemos ver los diferentes momentos que ha pasado para que las ambulancias ahora puedan estar en condiciones mucho más óptimas, mucho más tecnológicas para la prestación de cuidados en el transporte de los pacientes. Quiero dedicar un momentito acá para hablar de Dominic Jean-Larry, porque les dije que él era una de las personas que en aquella oportunidad, en el año 1798, le interesó mucho para empezar a tener presente la idea del sistema de ambulancias. Entonces, él inmediatamente, después de esa preocupación, vio que transportar a los pacientes de un lugar a otro era, pues, reducir significativamente el número de fallecidos durante las batallas. Eso es importante, porque lo que se quiere es disminuir el nivel de muertos cuando se transporta. Y si nosotros de esto tomamos en consideración, y como muchas veces se han presentado, las ambulancias cuando llegan de una zona de desastre, ya vemos un accidente, evento por Avenida Brasil, o en algún otro lugar, la ambulancia llega, trae a la persona en condiciones de emergencia o en condiciones de urgencia. O a veces equivocadamente pacientes que no requieren ser tenidos en cuenta para unos cuidados de emergencia. Entonces, como este señor Dominic Larry puso en actividad la primera referencia en el sistema de las ambulancias, cuando estaba presente en Maguncia, que es un pueblo donde se llevaba la guerra, ¿no? Entonces, él organizó el equipo de las ambulancias ya con sus cirujanos, empezó a trabajar con gente de salud que la acompañaba para poder llevar adelante. Muy bien, entonces, Dominic Larry es el quien organizó por primera vez el uso del sistema de ambulancias. Entonces, ¿qué es el transporte sanitario? Entonces, cuando hablamos de transporte, hablamos de traslado. Pero cuando nosotros queremos entender de forma total, tenemos que pensar que el transporte sanitario es todo aquel vehículo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es vehículo? Vehículo es un determinado elemento que me va a permitir movilizar para trasladar una o varias cosas. Entonces, en este caso, es un vehículo destinado y habilitado para atender, así como transportar a personas en situación de emergencia o urgencia. Entonces, ahí vemos una carroza transportada por caballos. El caballo, obviamente, no piensa, no atina, solo obedece lo que la persona le dirige. Pero, sin embargo, es un animal que ayuda demasiado. O en su momento oportuno ha ayudado demasiado, ¿no? Entonces, si esto es así, obviamente tenemos que ver los asuntos de emergencia. ¿Qué significa el término emergencia? El término emergencia significa dentro del argot sanitario una situación en la que el estado del paciente es muy grave y su salud corre y su salud corre un peligro inminente. Pero, ¿un peligro inminente de qué? De muerte, ¿no es cierto? Entonces, el término emergencia es eso. Si ustedes se dan cuenta y nosotros analizamos emergencia, cuando llegan los pacientes no están en suma emergencia, como se suele decir acá. un estado de salud grave, ¿no? Que ponen en un peligro inminente la vida de la persona. Entonces, eso hay que entenderlo. Ahora, ¿qué es una situación de urgencia? Una situación de urgencia es aquella que no amenaza de forma inminente la vida del enfermo. Es decir, la persona está tranquila. Entonces, al servicio de emergencia llegan pacientes con una situación de urgencia. Porque cuando es una situación de emergencia, son atendidos de manera más fluida, más rápida y en momentos menos esperados. Entonces, esos dos términos son totalmente diferenciables para nosotros tener en cuenta lo que es el transporte sanitario. Entonces, ¿cómo se clasifica el transporte sanitario? Cuando hablamos del transporte sanitario, tenemos que diferenciar en cuatro etapas. Hay urgencia vital del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Es donde vamos a encontrar transporte sanitario de emergencia, trastorno, transporte sanitario de urgencia o transporte sanitario demorable, ¿no? Entonces, acá es importante eso de acá. Cuando hablamos de características del paciente, tenemos que ver si el paciente es crítico, es inestable, ¿no? Si el paciente es un crítico, pero no grave o graves, estables, pacientes estables, no graves o pacientes que están en una situación estable no comprometida. Entonces, eso es importante. Vamos a detallarlo en su momento oportuno. Tenemos otro grupo que nos dice que la distancia a recorrer, eso es importante también, ¿cierto? Hay situaciones en las que hay que recorrer menos de 150 kilómetros o algunas veces hay que recorrer entre 150 y 300 kilómetros, otras veces entre 300 y mil kilómetros, otras veces más de mil kilómetros. Claro está que eso dependerá y también es una clasificación, ¿no? Además, tenemos que clasificar nuestro transporte sanitario si el transporte sanitario es terrestre, ¿no? Cuando hablamos de terrestre hablamos vía carretera, terrestre total o normalizado u otro tipo de vehículos vinculados a transporte terrestre o en su defecto puede ser transporte aéreo y o marítimo. Entonces, estas cuatro caracterizaciones o estas cuatro clasificaciones de transporte sanitario vamos a nosotros desarrollarlo de la forma siguiente. El transporte sanitario según la urgencia del paciente. Entonces, habíamos dicho que hay pacientes de emergencia. Entonces, el paciente que es de emergencia tiene una prioridad absoluta en el cuidado de su salud porque si no lo atendemos en el momento oportuno la vida del paciente corre peligro y es eminente de muerte y es posible que ocurra cualquier eventualidad que pueda pesar a los familiares. Estos pacientes de emergencia requieren tratamiento adecuado y transporte adecuado. Entonces, eso es lo que ocurre cuando las ambulancias llegan a la zona del accidente y llegan a la zona donde ocurrió el evento adverso encuentran eso. Entonces, ¿qué hace ahí el profesional que va en la ambulancia? Encuentra y dice esta es emergencia esta es urgencia y los pacientes demorados. eso es lo que determina en ellos. Eso es lo que se determina. Entonces, por un lado eso, por otro lado los pacientes de urgencia. Si los pacientes de urgencia se pueden determinar que tienen una patología con riesgo vital, cierto, que también corre un riesgo, pero pueden esperar algunas horas sentaditos hasta que haya posibilidad de transporte. Pueden estar con una urgencia primaria o una urgencia secundaria. Entonces, cuando hablamos de urgencia primaria, quiere decir que se podría convertir en una emergencia, por supuesto que sí. Un paciente que está aparentemente estable puede volverse crítico, claro que sí. supongamos que el paciente sufrió un traumatismo abdominal cerrado y no parece no tener nada, cuando de repente está esperando ahí porque así lo determinó el equipo que evalúa y dice no, usted también puede esperar. Perfecto, señor, yo espero, le espero. Y empieza a haber sangrado gastrointestinal o sangrado interno, sangrado abdominal y empieza poco a poco a decaer, ¿no? Se pone pálido, se empieza a cambiar el aspecto de la persona y ¿qué es lo que va a esperar? Va a esperar ser tratado de emergencia, cambió de inmediato la urgencia a una emergencia, pero también podemos tener en ese momento pacientes que puedan demorarse, ¿no? Entonces, no requieren activación del terrestre sanguíneo, ¿no? Entonces, ustedes se darán cuenta cuando hablamos nosotros de este tipo de transporte, cuando las personas que vienen de provincia a generar disturbios a la ciudad de Lima, estos elementos se presentan con bastante frecuencia. Entonces, acá ya se tiene que hablar de lo que es transporte secundario, transporte programado o transporte terciario, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transporte primario, secundario, terciario, estamos hablando de transportes que ocurren, primario, desde el lugar de los hechos hacia un hospital, secundario, de ese hospital a otro hospital, terciario, movilización dentro de ese hospital para su hospitalización o para sus exámenes que requieran. entonces, todo eso ocurre porque el paciente está en la posibilidad de que se demore mayor tiempo para descartar cuál es el problema que esté presentado. Bien, entonces, tenemos también otra característica, ¿no? cuando los pacientes son críticos, graves, no críticos, no graves y programadas. Entonces, ¿quiénes son los pacientes críticos? Los pacientes críticos son aquellos pacientes que están inestables, ¿no? Son aquellos que su pronóstico es impredecible, o sea, no se puede determinar en el momento. Por ejemplo, un traumatismo encefalocraliano que llegue a un servicio o a un centro hospitalario. De un traumatismo encefalocraliano uno no puede pensar si el paciente está despierto y de repente está haciendo una hemorragia intracranial y de repente no hay un centro de toma radiográfica o no hay un centro de toma de tomografía. Entonces, ¿cómo se pronuncia, cómo se podría predecir a qué hacer con ese paciente? No habría forma. Por lo tanto, el riesgo de vida para ese paciente es ya. Ese paciente necesita ser transportado por ejemplo. Y como es un paciente que está grave, obviamente requiere cuidados intensivos. ¿Qué significa? Que el personal que trabaja o que va a atender a estos pacientes también tiene que ser personal que estén capacitados en cuidados intensivos, médicos y de enfermería. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un profesional que esté preparado o capacitado pueda acercarse a solucionar. por eso que en esta actualidad muchos países fortifican cada vez más sus áreas, su transporte sanitario. Es decir, dotan de mejores posibilidades a su personal para proporcionar cuidado en la ambulancia. cuando se transporta a este tipo de pacientes se requieren traslados en UCI móvil. Entonces, las unidades UCI móvil que yo sepa o conozca dentro de nuestro país de haber habrá de repente uno en el seguro, pero son equipos o son ambulancias totalmente equipadas, ¿no? De pared a pared toda la vuelta. Entonces, ahí sí se puede prestar. Además, para hacerlo a una unidad móvil de este tipo hay que tener ambiente suficiente. Por lo tanto, tiene que ser un carro un poquito más grande de las unidades estables que nosotros tenemos. El siguiente son pacientes graves no críticos. Por lo tanto, son pacientes que están estables, ¿no? Pero, sin embargo, el evento que tiene puede dejar las secuelas, ¿no? Por ejemplo, si un paciente llega o llegamos al evento y encontramos un paciente que es portador de un traumatismo de memoria inferior, verificamos que el paciente tiene fractura. una fractura que requiere ser transportada obviamente, a menos que esté la fractura expuesta con un sangrado masivo, porque cuando hay una ruptura de hueso y rompe piel, al romper piel puede romper arteria, vena, tendones, etcétera, la operan y hacen la corrección correspondiente del problema traumatológico, pero que va a quedar igual, así como estaba sano, tiene alguna secuela, ¿no? Por lo tanto, esos pacientes también deben ser monitorizados, ¿no? ¿Para qué? Para detectar el nivel de criticidad que pueda presentar este paciente, ¿no? Entonces, ahora, este paciente requiere cuidado del médico, requiere cuidado de enfermería, más enfermería, porque tiene que estar pendiente, ¿no? Pacientes no graves, por lo tanto, aquellos son estables, ¿no? No tienen ninguna patología con riesgo, ¿no? Pueden presentarse complicaciones igual que en la anterior, sí, requieren observación de personal sanitario. Ojo, acá es el término que uno tiene que tener cuidado, y a veces eso pudiera hacer que se esté llamando un poco a que el personal técnico es el único que le podemos decir sanitario. No, no se olvidemos, no nos olvidemos acá dentro del transporte sanitario, el personal que está dotado es el equipo de transporte sanitario, todos, médico, enfermera y el personal técnico. También tenemos pacientes programados, entonces, estos pacientes programados requieren de una atención programada, por lo tanto, ya no requieren pues el apoyo de una ambulancia urgente para su manejo, para su transporte, requieren ser transportados de repente con una unidad común y corriente, puede llegar a un determinado lugar, donde el manejo del personal pueda ser del personal técnico para orientarla, para seguirla, para hacer que llegue a los lugares más correctos. Entonces, tenemos cuatro tipos de características casación del paciente. Transporte sanitario según distancia a recorrer. Habíamos dicho, hay casos en los que puede presentarse menos a 150 kilómetros. Entonces, por ejemplo, nuestra ambulancia cumple ese tipo de trabajo. Hace poco se fue hasta Chiclayo. Entonces, cuando viaja un paciente en una ambulancia, en las condiciones que esté, llega normalmente en un tiempo posiblemente igual o mayor al tiempo que se haga una móvil de uso común y corriente. Entonces, ¿con quiénes más podemos desarrollar este tipo de transporte? Los helicópteros sanitarios también podrían participar cuando se transporta a menos de 150. Ustedes recordarán cuando hubo el problema de la matanza de las policías, Brahe, han tenido que venir con helicópteros. Entonces, de 150 a 300 kilómetros, el transporte con helicóptero sanitario es lo más recomendable. De 300 mil kilómetros puede haber un avión sanitario que transporte a los pacientes. Además, acá les pongo una norma técnica del MINSA, del 065, que está elaborado en el año 2008, es para el transporte aéreo y marítimo. O sea, que sí tenemos una norma nosotros en nuestro país que especifique el transporte aéreo y el transporte marítimo. Cuando es de más de mil kilómetros, aviones de línea regular adaptado. Es decir, a ver, por experiencia tengo yo conocidos los aviones Albonof del ejército del Perú que están preparados para transportar común y corriente material, pasajeros, etc. Entonces, cuando se quiere transportar un paciente, por ejemplo, de quito saliva por alguna necesidad urgente del paciente, agarran, lo acondicionan los dos asientos y le ponen su camilla para transporte de pacientes tranquilamente viaja al paciente. Entonces, eso es mejor. además, en situaciones especiales se pueden utilizar barcos o existen barcos y trenes que puedan hacer este trabajo de transporte. Por ejemplo, ahora en la guerra de Rusia, me imagino que muchos pacientes que caen o que caen o están en mal estado durante la guerra en el campo, las recogen y las llevan con los trenes hasta un determinado lugar y luego continuará el transporte por otros medios. O en su defecto, cuando hay, por ejemplo, cuando atacan a un barco y destruyen o ahí mueren personas, quedan heridas personas, ¿qué hacen? Tienen que acercarse una ambulancia marítima a recoger y transportar un gran número de pacientes hacia el lugar que corresponde. Transporte sanitario según el medio de transporte. Entonces, acá tenemos tres tipos de transporte, tipo A, tipo B, tipo C. Nosotros las tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 3, el tipo 3. Entonces, el tipo A es una ambulancia para transporte de pacientes, ¿sí? Todos transportan pacientes que no sean de emergencia y además de eso también están subdivididos, son de dos tipos, convencional con la camilla y sin transporte. Ambulancia de transporte grupal, sin enfermedad de infecto contagiosa, claro, está entonces el tipo A es una ambulancia inicial, ¿no? Donde pueda participar personal técnico, personal de enfermería. El tipo B ya está preparado para una situación de emergencia, ¿no? Ya tiene su material sanitario para el tratamiento básico, ya tiene indicación de hacer seguimiento de pacientes. Entonces, el tipo B ya entra a ser una ambulancia con tratamiento indicado. La ambulancia tipo C es una unidad móvil de cuidados intensivos, donde se va a proporcionar tratamiento avanzado, ¿no? Y el tratamiento avanzado ya significa uso de fármacos, uso de vasodilatadores, vasoconstrictores, transfusión de sangre o de hemoderivados, etc. Entonces, ya las condiciones son otras. Bueno, entonces, habiendo visto los tipos de transporte sanitario, ahora vamos a ver cómo están caracterizados. la caracterización, primero hay que ver el equipamiento sanitario. A las ambulancias, uno, hay que ponerle su maletín de emergencia, hay que ponerle todo el material necesario ahí, gasas, estériles, paradrapos, algodones, guantes, estériles, antisépticos, etc. Todo lo necesario. Además, hay que tener una bolsa de reanimación. ¿Y qué significa tener bolsa de reanimación? De las mascarillas para el adulto, para el niño, sondas orogástricas, o masogástricas, sistema de aspiración de secreciones, ¿no? Manuel Opedal, un poquito más antiguo parecía ser, pero tenemos sondas de aspiración pedial, también, ¿no? Sondas de aspiración con sus cilindros de oxígeno, ¿no? Hay que instalar un oxígeno de mil litros que tenga su manómetro y caudalímetro, ¿no? El caudalímetro, obviamente, nosotros lo conocemos como manómetro de baja presión, las chiquitas que van ahí en manómetro, ¿no? Tiene que tener tabla de paradas, todos tenemos, todos conocemos la tabla de paradas, tiene que tener mascarillas desechables, ¿no? Debe contar con soportes de solución de infusiones intravenosas, tiene que tener eso, ¿no? O está puesto en algún lugar porque tiene que tener, tiene que contarse con su chatita, su papagayo, etcétera, para las necesidades del paciente, ¿no? Tener bolsas desechables, pues si acaso vomitar al paciente, ¿no? Tener bateas desechables, tener riñoneras, sillas plegables, guantes desechables, todo eso es lo que necesita la ambulancia uno. Pero la ambulancia dos, todo eso, lo que hemos mencionado, además debe tener lavabo con dispensador de jabón y toallas, o sea, mejora la calidad, ¿no? Características del transporte sanitario, equipamiento, A, B y C, entonces hay que, el equipamiento ya es instalación fija de oxígeno con botella de dos o dos mil litros, caudalímetro, caudalímetro de quince litros de la chiquita que tenemos en humidificadores con manómetros de alta presión, debe tener ventilador mecánico portátil, incorporación a fuente de oxígeno adulto y niño, ventilador manual unidireccional, tubos endotraqueales adulto y niño, mascarilla de ventilación adulto, sistema de registro de electrodos, esfignomanómetro, foneidoscopio, linterna de exploración, debe contar con sistema portátil de resucitación avanzado para tipo C, obviamente, material de fungible, función de canalización de vía periférica o percutánea, material de inmovilización, equipos de soldaje, drenajes, etc. Pero el tipo C tenemos que tener todo esto, además, kit de drenaje torácico, debe tener bombas de difusión, válvulas de sobrepresión, catéteres venosos centrales, pulso oxímetro, capnógrafo, y todo lo necesario. Tenemos que ver la dotación de personal. Esto lo he tratado de sacar de lo que usted menciona en la 051, que es un documento de lo que habla del transporte de personal y la dotación de personal. Entonces, la ambulancia tipo 1 tiene que tener médico o licenciada en enfermería o técnico. O sea, cualquiera de las personas no es discriminatorio. El piloto entrenado en reanimación básica, elemental. Pero en otros países, los choferes tienen que ser técnicos en enfermería, obligatoriamente. En la ambulancia tipo 2 tiene que haber un médico de preferencia entrenado en manejo de traslado de pacientes críticos. Debe haber una enfermera o técnico de enfermera que estén preparados en manejo de pacientes críticos y el piloto en las mismas condiciones. En la ambulancia tipo 3 un médico especialista en medicina de emergencias u otro profesional especialista capacitado y entrenado en emergencias. Debe haber una enfermera entrenada igualmente capacitada en manejo de pacientes críticos. El piloto es el mismo. Entonces, eso, las tres diferencias. Ahí se puede ver. Característica de la cabina asistencial. Tiene que, hay consideraciones especiales, ¿cierto? Hay que tener un separador de conductor y de sistema de comunicación, una ventanita posterior. Lunas translúcidas, preservar la intimidad del paciente. Hay que, tiene que, hay que ver que tenga ventilación, iluminación y calefacción independientes. El chofer adelante aparte y la cabina aparte. Medidas de isotermia, es decir, tengo que tener una especie de refrigerador que permite de controlar. Revestimiento de paredes lisos y no cortantes. Piso antideslizante, todo impermeable, lavable, puerta lateral y derecha y trasera con acceso a paciente y de fácil apertura. Armarios para material instrumental y lencería, chata, papagayo, puñas irrompibles, etc. Característica de la aburrencia del tipo 1. Tiene que tener un compartimiento para el paciente donde pueda entrar con facilidad hacia la cabilla o transportarse por la cabilla. Tiene que estar separado del habitáculo del conductor. Tiene que, tiene que tener un espacio para una persona sentada y sujeta, la persona que lo acompañe. asiento al lado de la cabilla la tenemos nosotros en las ambulancias. Debe tener cabilla con cinturón de fijación, sistema de calefacción adecuada, sistema de fijación de la cabilla, toma de corriente de 12 voltios, con mantas y sábanas, protector de cabilla y almohadas. Ese es para el tipo 1. Para el tipo 2, ahí tenemos ahí la presentación de la ambulancia tipo 1. Ambulancia tipo 2 tiene que tener puerta de acceso lateral, derecho y posterior. Tiene que tener una iluminación de calefacción y de acondicionado independiente al del conductor. Nunca trasladar al paciente fuera del habitáculo sanitario, ¿no? Ni trasladar sentados en camilla. A veces no voy a hacer que ocurra porque ya trasladamos tres pacientes, un paciente sentado junto con el personal de transporte en la camilla sentada. Eso no está permitido. Acceso al espacio con sistema hidroneumático. Entonces, ¿las ambulancias son hidroneumáticos? Sí, porque se levantan, los ciencias bajan y se levantan. Armadios para ropa de paciente y personal. lavabo con jabón, toallas, toma de corriente, etc. Para la caracterización ahí podemos ver tipo de ambulancia. Tenemos características de la noche tipo B y a tipo B ya es otra nota. Barras en el pecho para sujeción de persona sanitaria porque no siempre va a estar sentada la persona sanitaria. Tiene que donde sujetarse. Tiene que haber dos asientos, una en cabecera del paciente y la otra a la derecha. tiene que tener toma externa de energía por si fuera necesario. Tomas eléctricas protegidas, automático y con magno tergúntos. Cuatro tomas de corriente de 220 porque las ambulancias deben tener, como las ambulancias funcionan con 20 voltios, entonces tiene que tener una que pueda generarse a mayor voltaje. instalación eléctrica exclusiva para alimentar incubador, si lo tuviera, lateral con estantería con todo material de ambulancia, así como están nuestras ambulancias, cajonería para asegurar el material de ambulancia, compartimento para fármacos de seguridad. Entonces, acá tenemos otro grupo, el tipo B, ya están cada vez más equipadas. tenemos las ambulancias tipo C. Entonces, el tipo C, como habíamos visto, ya son ambulancias que están preparados, están diseñados para el transporte de pacientes críticos, ¿no? Por lo tanto, además de lo que hemos mencionado en la ambulancia tipo 2, es necesario que cuente con un grupo electrógeno autónomo, porque esas ambulancias cuando están en pleno trabajo no solamente salen pues a determinados lugares, a lugares donde a veces no hay sistema eléctrico, entonces tiene que requerir por si acaso lámpara de luz halógena o luz fría regulado, porque la cabina como es pequeña se le pone una luz que no sea fría, obviamente pues el personal y el paciente que están siendo transportados van a estar con una térmica alta y eso no se puede ver. Los portacamillas tienen que tener su movimiento para tren de al emburgo, ¿no? De 30 grados elevación y descenso, es decir, subir y bajar. Ojo, lo que nuestras ambulancias tienen en la misma camilla, o sea, la camilla se levanta y se baja. Eso no es el tren del emburgo. Lo que pasa los portacamillas, los elementos que reciben a la camilla para asegurarse, esos deben tener un sistema que levante toda la camilla en tren del emburgo y pueda bajar solo. Eso es distinto. Se recomienda que estas ambulancias tengan dimensiones de 260 metros de largo o de longitud, ancho, unos 50 por lo menos, siempre las medidas de 40 centímetros de suelo. Es decir, en total tiene que medir un promedio de 180, 190 centímetros de altura para que tenga una buena capacidad la ambulancia. Además de eso, es importante caracterizar que las ambulancias neonatales. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros en el servicio de emergencia nos han pedido vamos a trasladar un neonato, pero nosotros tenemos incubadora para transportar a los pacientes neonatos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se acondiciona, se saca la camilla, se acondiciona, se fija, etcétera. Se ve la mejor forma de manejarlo. Pero, ¿será lo más correcto? ¿Será lo más necesario? Eso es importante. Entonces, me imagino que las áreas neonatológicas, como es el hospital neonatal que está acá en Alfonso Ugarte, madre niño, sí debe tener ese tipo de hospital. Nosotros somos pediátricos neonatales, pero nosotros no tenemos. Esperemos que a brevedad se pueda gestionar con el director o con las personas responsables para ver y hacer de que esta ambulancia neonatal exista. Entonces, estas ambulancias deben contener incubadora portátil con respirador incluido. Tienen que tener equipos portátiles pediátricos, como es ventilador mecánico. Nosotros tenemos ventiladores mecánicos que están preparados para ese tipo de pacientitos. Tienen que tener su aspirador, su bomba de infusión, su satinómetro, fuente de oxígeno, glucómetro, gastómetro portátil, etcétera. Tienen que tener un sistema de refrigeración o nevera para la medicación y calentadores. Entonces, es necesario esos material para que estén guardados ahí los medicamentos más útiles. Pero también es necesario los calentadores. Los calentadores son los equipos que permiten pasar por un sistema algo helado. Por ejemplo, si me piden sangre, este paciente está que sangre, necesita urgente pasar el paquete globular, listo, trae el paquete globular o está en el paquete globular ahí, se saca, se coloca el equipo y el equipo empieza a calentar a termómetros adecuados como para que pueda pasar al paciente. Tienen que envolver equipo de intubación instrumental para cateterización umbilical porque a veces las ambulancias de notarles pueden llegar a una zona determinada donde hubo un parto. no esperado o de repente un parto en un carro como siempre a veces escuchamos en los medios policiales, etc. Entonces, la cateterización umbilical es necesaria. Entonces, se tiene que tener instrumental para ese tipo de trabajo. Se tiene que tener linterna, otoscopio, otoscopio para ver. Además de eso, se tiene que contar con medicación para RCP pediatra. Eso es vital. ¿No? Entonces, también se tiene que pensar de que el material eléctrico que se alimente con batería autónoma. ¿No? Eso que quiere decir que muchas veces hay equipos que requieren tener una batería propia para poder trabajar. Entonces, que como son recargables con la corriente eléctrica de 220, debe haber otro aparato o otra batería parecida a esa que pueda recargar estos elementos portátiles. ¿No? Entonces, contar con una característica o con una ambulancia neonatal para nosotros en el Servicio del Instituto Nacional de Salud del Niño es importante porque tenemos la oportunidad de atender a este tipo de pacientes. Entonces, como tenemos tres unidades que son de tipo tres, tenemos otra unidad de nivel uno. Se tendrá que ver cuál se puede hacer. Pero, en suma, cuando hablamos de ambulancias neonatales, podemos nosotros observar la caracterización. todo está preparado para proporcionarle atención y cuidado al neonato. Tiene ventiladores, tiene monitores, tiene bombas de infusión, tiene aspiradoras, tiene todo, exclusivamente para el neonato. Entonces, esta disertación es lo que ha intentado poner en evidencia cuál, en qué consiste el transporte sanitario, cómo debe estar equipado el transporte sanitario, quiénes deben conformar el equipo sanitario, qué cosa debe tener cada equipo sanitario, nos va a permitir tener una visión para mejorar nuestro sistema. En nuestro país, en muchos lugares, todavía no se cuenta con ambulancias que puedan permitir transportar con mayor cuidado. Es cierto, hay algunos lugares que si las tienen, llegan pacientes de diferentes lugares con su ambulancia y a veces las ambulancias están en mejores condiciones que las nuestras. Pero, igualmente, si quisiera que este tipo de sistema de transporte sanitario se haga cada vez más a nivel nacional. El equipo o la gestión del periodo vea el sistema sanitario con mayor interés. Bien, les agradezco bastante por esta disertación. Espero les haya sido motivador, les haya generado que las personas encargadas en trabajar como miembros de transporte sanitario tienen que estar siempre preparados. Les agradezco bastante. gracias a ustedes, gracias a la licenciada por esta oportunidad. Muchas gracias a todos. Si vieran preguntas, obviamente, voy a darles la respuesta correspondiente. Bien, licenciado, excelente exposición. Todo lo que nos ha dicho es en bien del paciente y él es para nosotros nuestra razón de ser. Pero ahora nos llega una pregunta. ¿Qué más bien se refiere al personal? ¿Qué recomendaciones daría el equipo de transporte sanitario para cuidar su salud personal al momento de movilizar un paciente? Bien, recordemos bastante la época del año 2020. Nadie esperaba lo que iba a pasar. Entonces, de la noche a la mañana apareció el famoso COVID. Entonces, cuando apareció el COVID, empezamos recién a prepararnos para cuidarnos como equipo de salud. Eso quiere decir, perdón, eso no quiere decir que no nos cuidábamos. Nos cuidábamos dependiendo del tipo de patologías que llegaban o dependiendo del paciente que se iba a trasladar. Entonces, el cuidado del personal para con su salud está en manos del mismo personal. Quiere decir que si yo transporto un paciente X portador de, vamos a como tuberculosis, ¿no? Un paciente que requiere ir a tomarse una tomografía bronquial o pulmonar para poder determinar si hay más afecciones o no hay más afecciones. Entonces, dice, este paciente es portador de cuadro tuberculosis. Entonces, ¿qué necesito yo para protegerme de un paciente tuberculoso? Necesito una mascarilla, ¿no? 3M, ¿no? Necesito un mandilón que me proteja de cualquier salpicadura. Si es posible que me ponga una gorra, me pongo una gorra. Si tengo que manejar con guantes, tengo que manejarlo con guantes. Entonces, las medidas de seguridad para el cuidado del personal en el transporte sanitario que estamos hablando va a depender del tipo de paciente que nos va a tocar. Claro está que si yo voy a salir a recoger un paciente a un centro donde se ha presentado un evento adverso y hay pacientes que están sangrando, igual. yo tengo que cuidarme igual. Me pongo mi mascarilla, me pongo mi mandilón, me pongo mis guantes, me pongo la gorra. Entonces, tengo que protegerme. O sea, obviamente, las personas pensamos que, bueno, si estoy bien protegido, estoy comiendo bien, ¿qué me va a pasar? No. Siempre el microorganismo ingresa a un cuerpo y empieza a cambiar, mutar y empieza a generar la enfermedad. Por lo tanto, el cuidado si bien está estipulado para que se pueda cuidar la persona. Entonces, es definitivamente un cuidado muy personal, muy personal porque hay profesionales que dicen no, no pasa nada. Hay enfermedades que dicen no me va a pasar nada. Hay técnicos que se cuidan correctamente. Entonces, eso va a depender mucho de cómo nos autocuidamos, cómo queremos para más adelante nuestro trabajo sanitario. Ya. A ver, aquí algo específico. Nos dice al movilizar a un paciente, se supone adolescente o adulto, ¿qué precauciones debe tener el personal al movilizarlo? Bueno, la movilización depende del tipo de paciente que tengamos o depende mucho de la patología que tenga el paciente. Entonces, primero, un ejemplo vamos a poner, supongamos de que tenemos que movilizar al paciente en la calle, accidentado por un automóvil. entonces, al acercarnos no lo vamos a levantar como a cualquier persona que esté descansando o está recostado, no. De inmediato evaluamos a ver si el paciente sangra, no sangra, tiene fractura, no tiene fractura, tiene fractura en el cráneo, tiene fractura en la espalda, tiene fractura en la mano, ¿dónde tiene? Entonces, dependerá de eso y además de eso, para movilizar ese paciente ya no va a movilizarlo solo. primero tendré que ver movilizarlo en bloque entre dos o tres personas hacia una camilla girándolo hacia un lateral derecho o izquierdo posicionado lo ponemos en la camilla y no se ha cambiado mucho el aspecto de la persona. Entonces, depende del tipo de paciente, pero por ejemplo, si tengo un paciente que ha sufrido un accidente y requiero transportarlo urgente porque está sangrando, primero tengo que ponerlo en torniquete, por ejemplo, si es una fractura del miembro inferior, movilizarlo con un torniquete para que no se dé sangre ese miembro inferior y para transportarlo. Si veo que el paciente se pueda movilizar, lo puedo movilizar tomando el miembro inferior afectado para evitar que ese miembro se siga afectando más. Entonces, cada situación es distinta. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros cuando, o qué hace el personal de la ambulancia cuando va a recoger un paciente que va a transportar? Primero, verifica si requiere oxígeno, no requiere oxígeno, si se puede sentar o no se puede sentar, si es muy pequeñito, lacta o no lacta, o le van a dar o no le van a dar de lactar. Entonces, para cada situación, primeramente hay que hacer una previa evaluación de manera rápida, porque eso nos va a permitir tomar qué decisión voy a tomar para poder movilizarlo, para poder transportarlo. Ya, aquí hay un tema, hay que cuidar a los que cuidan. Suponiendo que toque un paciente adulto, subidito de peso, ¿cuántas personas deben movilizarlo? Ok. Nosotros, por experiencia, sabemos que una persona adulta pesa entre ochenta, setenta o más kilos, ¿cierto? Sí, ahí va dirigida a la pregunta, sí. Así es, entonces, yo como persona, ¿podré levantar ochenta kilos solo? Imposible. Una persona, una persona en buena capacidad, está preparada para levantar cincuenta kilos, cuarenta kilos, de repente, pero ochenta kilos, noventa kilos, y en estado crítico, ya no es lo mismo. Entonces, para eso se requiere otro, otra persona que no se ha dirigido. Puede ser, de repente, el médico, el chofer, ¿no? o otra persona que proyecte cerca, pero quien dirige, dice, por favor, vamos a levantar a este paciente de esta forma. Entonces, le indica, dependiendo dónde está la afección, ¿no? Yo voy a dirigirlos para que ustedes me ayuden a levantar. A la voz de uno, dos, tres, y ya. Todo el mundo levanta el bloque. Entonces, eso nos pasa a nosotros en emergencia, cuando nosotros vamos a transportar a un paciente hacia unos exámenes, un paciente que llega a un adulto. Ahora, hay niños que tienen 16, 17 años y pesan 70, 80 kilos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Ya no lo pasamos a una sola persona. Entra el técnico, el técnico por otro lado, de los pies y la cabeza. Entonces, agarramos en una sábana a la voz de alguien que dirija por ser licenciado, o una persona que esté disponible ahí. Listo, uno, dos, tres, en una sola mano, todos lo pasamos y pasa tranquilo. Y cuando lo van a pasar para el examen, otro trabajo igual. Entonces, dependerá de las personas que trabajan para poder transportar a los niños o a las personas adultas subidas de peso, etcétera. Pero, felizmente, que nosotros dentro del trabajo que llevamos nosotros con pediatría, el trabajo en peso es poco de dificultoso porque casi todos son transportables de manera o de manera fácil. Bien, licenciado. Buenas medidas para cuidar a los que cuidan. Bueno, licenciado, no tenemos más preguntas. Considero que este es un tema muy importante y que todo el personal de salud debe conocer porque transportar a un paciente que no puede hacerlo por sus medios es un acto de humanidad porque aliviamos sus sufrimientos y muchas veces salvamos la vida. Licenciado, gracias pues, entonces, por su valiosa participación, nos ha hecho partícipes de su experiencia y conocimientos. Felicitaciones, excelente ponencia. Que esperamos sea puesta en práctica por todos los que estamos presentes. Por favor, ¿alguna recomendación final? Bien, yo primero agradecer a todos ustedes los organizadores y recomendar a todo el personal de equipo sanitario que el equipo sanitario es un equipo que necesita las mismas consideraciones que cualquier otro trabajador de un centro. Obviamente, la responsabilidad que cumple un equipo sanitario es una responsabilidad alta porque es distinto trabajar dentro de un área hospitalaria o dentro de un área de emergencia que transportar a un paciente porque transportar a un paciente significa un alto riesgo. Un alto riesgo ¿por qué? Porque está en movimiento y la vida de la persona que va como cuidador o como parte del equipo sanitario está en riesgo porque depende mucho del conductor y el conductor por eso es una de las piezas importantes en este equipo de transporte. Por lo tanto, médicos, enfermeras, técnicos, conductores o choferes, todos son un equipo importante en el transporte sanitario. Muchas gracias. Bien, licenciado. Gracias también a quienes se conectaron el día de hoy con nosotros. Les comunicamos que este tema y todos los que transmitimos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional del Niño donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.